El Consejo Nacional de Suiza, la Cámara Baja, ha votado este martes en contra de una propuesta presentada por un diputado socialista para el reconocimiento del Estado palestino siempre y cuando se pusiera en libertad a los rehenes capturados por el movimiento de resistencia islámica, Hamas, durante sus ataques del 7 de octubre. La Cámara Baja Suiza ha rechazado la propuesta con 131 votos en contra, más del doble de los 61 votos a favor que ha recabado la propuesta. El ministro de Asuntos Exteriores, Ignacio Cassis, ha recalcado que Suiza sigue apoyando la solución de dos estados, pero que ahora, con la guerra en Gaza, no es el momento adecuado. La propuesta presentada por el diputado socialista Fabián Molina defendía que el reconocimiento del Estado palestino ayudaría a promover la paz y la estabilidad en la región, a la par que fomentaría una solución justa y duradera al conflicto palestino-israelí, en definitiva el mismo discurso que utiliza el gobierno de Pedro Sánchez. En todo caso, aunque el Consejo Nacional Suizo hubiera votado a favor de la propuesta, el reconocimiento del Estado palestino es una cuestión que queda en manos del Consejo Federal, el órgano ejecutivo de Suiza, de quien dependen todas las medidas en materia de política exterior. España, Irlanda y Noruega ratificaron la semana pasada el reconocimiento del Estado palestino, una cuestión que ha despertado las críticas de Israel que acusa a estos países europeos de actuar en favor de Hamas. Por su parte, Eslovenia se encuentra también en vías de aprobar el reconocimiento de Palestina, pero por ahora son los únicos países de la Unión Europea que se han engatusado con el discurso de Pedro Sánchez y su delirio pro-jamás. Gracias. 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 Gracias.